Así es, después de haber tenido ya casi una semana de lluvias por aquí, que alcanzaron un poco más o menos de un décimo de pulgada, estaremos ya viviendo unos días ya más estables, ya no tanta lluvia por estas latitudes, seguirán los nublados todavía, con temperaturas templadas, estará ingresando unos días más, tal vez la tarde de mañana jueves, el frente fío número 34, que traerá, a diferencia de estos antepasados, ya condiciones más estables, ya no traerá nada de humedad, simplemente viento del norte, nuevo descenso de temperatura, temperaturas frescas nuevamente por la mañana, tarde y noche, y con temperaturas cálidas durante lo que será los días, durante las tardes. Entonces, estarán 34 frentes fríos ya programados hasta este momento, estaremos esperando nuevamente uno para la primera quincena de febrero, y pues bueno, estamos en invierno, hoy el frío seguirá dándose, haciendo presencia en esas latitudes.